En este viaje, sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta cálida tira, que se ríe a carcajadas Porque esperan que me canse de buscar Cada vota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Sí, cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón ¡Ya, ya, ya, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.